Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, mis marujas y mis cuchifritis? Hoy estamos de Blight Lady y hemos ido de compra, no solemos ir nunca, a este viernes negro, como se dice, pero hoy hemos ido porque queríamos comprar una estufa, una estufa de llama azul, pero de las que son eco, que gastan muy poco, mirad, esta es la que hemos comprado, es redonda, a ver, dale la vuelta que se vea, bueno, si ahora la vamos a sacar para que la veáis. Bueno, esta estufa nos ha costado, con el Blight Lady, bueno, se dice así viernes negro, nos ha costado 200, ¿qué cari? 229 euros. Esta, lo bueno que tiene esta estufa es que gasta muchísimo menos que las estufas convencionales de butano, por ejemplo, si tú gastas al mes dos bombonas de butano, pues esta te gasta media o una al mes, porque lleva un regulador, sácalas, estoy esperando que las saques. ¿No vas a volver? Entonces lleva un regulador de temperatura, que cuando en la habitación que estemos, o en el sitio que estemos, regula la temperatura y se queda en esa temperatura, o sea, que va gastando, no gasta más putas, ¿no? Se va quedando en ese... Yo tenía una, pero era una barbaridad lo que hacía, ya os digo, dos botellas de bombonas, porque a mí, bueno, a mí y a nosotros, a los tres que somos, la calefacción nos angustia, yo calefacción no la soporto, puedo calentar un dormitorio y tal, pero yo esa calefacción así no la aguanto ni del coche, sin embargo, la aire acondicionado, sí, pero la calefacción no la aguantamos. Entonces, preferimos, preferimos tener esta clase de estufas, que de hecho, había bola comprando la estufa. Delante de nosotros habían seis. Digo, ¿qué darán estufas para nosotros? Venga, sí, y entonces Javier la va a sacar para que la veáis. Bueno, mirad, llega a sus cuatro ruedas, es totalmente redonda, yo la he elegido negra porque me gusta más, había roja de varios colores, pero a mí, de hecho, me gusta más así. Mirad, es totalmente redonda. Es que voy a empezar a ver la roja. Sí, ahora os voy a enseñar cómo va la parte de arriba de este monstruo. No, no lo he hecho siempre. Claro, claro, pues lleva más las distracciones. Aquí lleva la bombona, como veis, lleva su base, que no es como las otras que llevan cuadrado, se queda la mitad de la bombona afuera. Venga, cabe la bombona entera dentro. Luego lleva un clip que se cierra sola, y ahora la vamos a bajar y vamos a grabarle lo que lleva dentro, lo que lleva encima, para ver lo que consume y lo que no consume. Bueno, mirad, esta estufa lo bueno que tiene es que lleva el botón de encendido. Y luego ya tiene aquí, según la temperatura, más calor o menos calor. Como veis, lleva aquí sus dos agujeritos. Mirad qué ligera que es la estufa, es súper ligera. Lleva dos en cada lado para poder agarrarla. Pero vamos, que es súper suave, ¿eh? Súper suave. Vamos a ponerle, como veis, el cabecet con su goma. Tenéis que llevar mucho cuidado que las gomas sean... ¿A qué le pones? El 21 es esta. Que no estén pasadas hasta el 27. ¿Vale? Pues nada, Javier va a poner ahora y la vamos a estrenar. ¿Veis? Ahora lo estamos metiendo ahí. Primero la arandela. Y ya, pues ajuntamos la arandela. Abrazadera. Sí. Esto es abrazadera. Abrazadera, exacto. Yo digo la arandela, no. La abrazadera. Y ya pues le ponemos la bombona. Ponemos bien la goma. Y ya veis, se cierra. Mirad. Y ahora la vamos a enchufar. Muy bien. Bueno, mirad. Se aprieta este botón. Y esta es la cita. Y se enciende la llama. Y ahí abajo se siente el pilotito. Sí. Hay que esperar unos segundos. Se espera unos segundos. Y ya suelta. Ya se suelta. Y se gira. Se gira al 7. Al 7 lo que se encienda. Para que coja temperatura. Cuando la estufa coge temperatura. Se apaga y se cierra. Se apaga. Y el piloto es que se lo siente siempre. El piloto se queda siempre encendido. No es que se apague, sino que mantiene la temperatura de la habitación. Regulando el butano y gastando lo menos posible. Como veis, aquí estamos súper calentitos. Desde luego se nota un montón. Y ahora os voy a enseñar también que me he traído. Esto de dónde era, Cari? Esto de lo barato. Lo barato, bueno. De embargo a lo bestia. De embargo a lo bestia. Nos hemos traído estos manguitos. Mira la temperatura que tenemos, mira. Pero acabamos de ponerla, eh. Y mirad, ya estamos a 18 grados. Cari, ábreme esto tú. Bueno, hemos comprado dos. Nos han costado a 6 euros cada uno. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque yo tengo en mi dormitorio bañera. Y ya me he caído más de una vez. Las bañeras ya sabéis que son muy peligrosas. Entonces me he comprado dos mangos. Porque yo ya no me caigo otra vez. Que el otro día me caí. Entonces, mirad. Hola, miradme. Javi. Ahora viene, vale, gracias. Mirad, esto va con mentosa súper fuerte. Y entonces voy a poner una aquí para agarrarme y otra para subir y bajarme de la bañera. Mirad que súper bien que está. Estas son las que salían antes en la tienda en casa. En la Lucia. Pero mirad que grande y que bien que está. ¿Ves? A 6 euros. He comprado estas dos para ponerlas. ¿Vamos a probarla aquí? Sí, esto va. Esto habrá que mojarlo, ¿eh? Tendrás que mojar la mentosa, ¿no? Tendrás que mojar la mentosa, ¿no? Hay que mojarla, si no. Claro. Ahora veremos a ver quién levanta esto. Mirad. Se queda súper, súper agarrado. Mirad. Se mueve la banda. A ver ahora cómo quitas tú esto. Bueno, pues estas dos cosas. Luego también he pasado por... Vamos a ver. Por... ¿Dónde te has comprado el chandazca? Ahí no me acuerdo. El Sprinter, ¿no? Sí. No, el Sprinter. Sprinter, sí. Papi está comprado un chándal. Paseo de porte. Un chándal, mirad, tu anico. ¿Y los pantalones? De marca. También. De una marca. Estable, el paseo de marca. Sí, de marca. 19 euros, chicas. ¿Veis? ¿Veis? 19,99 euros. Está muy bien. Está muy bien. El chándal, a él le gusta ir en chándal, va más cómodo. Y... Le compran te chándal, porque por ahí venía a su santo. De bocánico, ya sé lo que te voy a comprar. Con chándal. Vale, eso. Ahora, mira, ¿eh? Ah, y yo he entrado a... En Kiabi le compré a esta camiseta. ¿Una camiseta? Normal. Una camiseta. Normal. Creo que va a costar 9 euros. O 9 y algo. Y este... Que yo no sé dónde ha sido este, Kari. Al campo. Ah, esta ha sido en el al campo. Vemos esta también en el al campo. Hoy llevamos toda la mañana corriendo. Mirad qué bonito. De brilli brilli. Para los pantalones de cuero. Pero como hace... No sé si me lo pondré en Nochebuena, en Nochevieja, no lo sé. Bueno, lo ha gustado. Que me ha gustado mucho. No lo sé. Bueno, esto lo ponemos aquí. Me lo voy a hacer un salido. Todo esto. Todo esto. Bueno, decía que el sandra es... De Lesti y Noche. Lesti es... ¿Qué compra yo, Lesti? Ah, no. Una cosa que hemos devuelto, sí. Es que se me queda con la bolsa, claro. Como ahora hay que pagar las bolsas. Bueno, y le he comprado a mi gatita... Mirad qué cosita. Mirad. Esto está de suave, la política. Pasa frío. Mirad, tiene un almohadón. Claro, tiene su almohadón. De pelo de este suave. Y me ha costado 15 euros. Esto ha sido en MGI. Para que se meta ella aquí y no pase frío por las noches. Vamos a quitarle la etiqueta ya. Y ya está. Estas han sido nuestras compras de hoy. De hoy sábado. Que yo pensaba que hoy no había... Fried Day, ¿eh? Fried Day de eso. Sí, Fried Day. Pero sí, hay hasta mañana domingo. Pues nada, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, hasta el siguiente. ¡Chao! ¡Hasta luego, Lupa!